Pero no se dejen engañar por lo que ven, porque nada es lo que parece. Este lugar es el mismísimo infierno. De todos los reyes de Jerusalén, Menashe es quien tiene la peor reputación. El motivo, la adopción de rituales y creencias cananeas abominables según el texto bíblico. Menashe construyó altares para los dioses Baal y Asherah en toda Jerusalén. Incluso en el recinto del templo sagrado. La idolatría se expandió rápidamente por todo el reino de Judá y penetró en muchas casas de los habitantes de la antigua ciudad de Jerusalén. En las excavaciones arqueológicas de la ciudad de David se han encontrado pruebas, estatuillas, figuras de dioses cananeos que confirman lo que está escrito en el texto de la Biblia. Y es que, hace 2700 años, el pueblo de Israel adoraba dioses falsos y tenía cultos extranjeros en contra de la orden dada explícitamente por el dios de Israel al pueblo de Israel en la Torah entregada en el monte Sinaí. Pero sin duda sobresalía entre todos los cultos paganos e idólatras que había en esa época uno en especial. Es el culto a un dios local cananeo llamado el dios Molo. Es un dios que según la tradición, según la mitología cananea tiene cuerpo de humano y cabeza de bestia. Estoy en la ciudad de Jerusalén, más concretamente en un antiguo valle bíblico llamado el Valle de Inom. Como pueden ver a mis espaldas, este lugar hoy en día es un lugar muy bonito. Verde, podríamos decir incluso pastoral, es un parque municipal de la actual ciudad de Jerusalén. Se puede venir aquí a pasar el día, en primavera, en verano, es muy agradable, es muy bonito, es muy verde. Incluso se puede venir aquí a hacer un picnic. Pero no se dejen engañar por lo que ven, porque nada es lo que parece. Este lugar es el mismísimo infierno. El que quiera profundizar un poco más sobre la relación entre este valle, Gai Inom, el Valle de Inom, y el infierno, los invito a que vayan aquí a la tarjeta que les dejo, en donde pueden ver un vídeo, en donde explico qué relación tiene el infierno con este valle. En este lugar se realizaba hace 2.700 años un ritual terrorífico. Los padres traían a este lugar a sus bebés recién nacidos para entregarlos en sacrificio al dios Moloch. Con música de tambores y probablemente bajo la influencia de bebidas alcohólicas, los padres colocaban a sus hijos en las manos de la estatua del dios Moloch, que era una estatua de bronce hueca en su interior, con fuego, y los bebés morían carbonizados, calcinados. Era una forma de sacrificio que creían que los iba a acercar al dios Moloch y que de esta manera el dios Moloch les iba a dar prosperidad. A esta práctica la Torah la denomina abominación, y en varias oportunidades a lo largo y ancho de la Torah y del Tanaj, Dios recrimina y condena a aquellos que la practican. Los sacrificios de humanos tan frecuentes en la cultura cananea están terminantemente prohibidos por la Torah porque se oponen radicalmente a los valores de amor al prójimo y de santificación de la vida que tiene el judaísmo. No en vano, la Torah termina el famoso episodio del sacrificio de Isaac con la frase No levantes tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño porque los sacrificios humanos en el judaísmo están terminantemente prohibidos. Una prueba arqueológica de esta terrorífica y abominable práctica se encontró en las excavaciones de Cartago, una antigua colonia cananea en el norte de África. Restos de niños carbonizados depositados en urnas. El profeta Jeremías fue muy crítico con estos rituales. Cuenta el Tanaj que, siguiendo un mandato divino, agarró una vasija, una botella de arcilla, la trajo al valle de Inom y la rompió en mil pedazos arrojándola contra una pared en presencia de gran parte del pueblo de Israel. La vasija rota representa el fatídico destino que le espera al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén por haberse alejado del camino correcto y adorar dioses falsos. A pesar de que el rey Josías, Yoshiau, nieto del rey Menashe, destruye los altares de Tófet colocados en el valle de Inom en donde se le daba culto a Moloch, el destino de Jerusalén ya había sido determinado. Jeremías llama al valle de Inom el valle de la matanza. Yoshiau, rey de Jerusalén, erradicó a finales del siglo VII a.C. los cultos extranjeros y centralizó el culto al dios de Israel en el templo de Jerusalén. Durante su reinado, los sacerdotes encontraron en el templo el libro del Deuteronomio que había estado oculto durante varias generaciones y en donde está la famosa oración del judaísmo llamada Shema Israel que proclama la unidad y unicidad de Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Estoy ahora en un lugar que se llama Katef Inom. Katef Inom se encuentra al lado del valle de Inom. Es ese valle terrorífico en el cual acabamos de estar en donde la tradición cristiana y la tradición judía sitúa el origen del infierno debido al culto terrorífico que hace 2600 años se realizaba en ese lugar en honor al dios Moloch. Aquí, a pocos cientos de metros del valle terrorífico del infierno, los arqueólogos, a finales de la década de los 70 del siglo pasado, encontraron un complejo de cuevas mortuorias de la época del primer templo, es decir, de hace 2700, 2600 y 2500 años aproximadamente. Aquí podemos ver una de esas cuevas mortuorias familiares. Es una cueva mortuoria en donde se enterraban a los miembros de la misma familia de varias generaciones. Para poder entender cómo funcionaba, podemos ver aquí estos agujeros que vemos aquí uno, aquí dos, tres, cuatro, cinco, seis y aquí del otro lado podemos ver uno más. Ahí lo vemos. Estos agujeros eran los agujeros en donde se colocaba la cabeza del difunto. Podemos imaginarnos a los difuntos colocados ahí, acostados y esto de hecho era el soporte para la cabeza. Pasados varios meses, pasado un año, quizás a veces un poco más, cuando la carne del difunto se consumía totalmente, lo que hacían los familiares era regresar, agarraban los huesos y los colocaban en el interior de una cueva como esta. Y así de este modo, los miembros de una misma familia eran enterrados todos juntos y así también en la parte de arriba se liberaba espacio para el siguiente difunto. Esto que acabamos de explicar es de hecho el sistema típico de sepultura judía en la época del primer templo. Y de hecho, podemos ver una manifestación de este sistema de sepultura judía en el texto bíblico, en varias partes de la Torá. Está escrito que cuando una persona muere, es unida o se junta, es juntada junto con sus antepasados, se une a sus antepasados, se une a sus padres, se une a su pueblo. ¿Qué significa se une a sus antepasados? Significa que sus huesos se van a unir en un mismo lugar de entierro junto con los huesos de sus antepasados. Y así enterraban los judíos en la época del primer templo hace aproximadamente 2.700, 2.600 y 2.500 años. Estoy dentro de una cueva mortuoria de hace 2.600 años. Aquí se colocaban los huesos. El valor arqueológico de los hallazgos aquí encontrados en estas cuevas mortuorias de la época del primer templo es realmente incalculable. Aquí se encontraron, entre otras cosas, restos humanos, restos óseos, huesos, de personas que fueron enterradas aquí en la época del primer templo hace más de 2.500 años. Se encontraron también restos de vasijas, utensilios de la vida cotidiana. Pero lo que más le llamó la atención a los arqueólogos y a la comunidad científica, principalmente al arqueólogo encargado de esta excavación llamado Gaby Barcaí, que es uno de los mayores expertos en arqueología de Jerusalén y en la historia del pueblo judío de esta época, fueron dos pedazos de metal que se encontraron envueltos, enrollados. Dos pedazos de metal muy pequeños que se cree que se utilizaban en la época del primer templo en colgantes. Las personas tenían colgantes y dentro de esos colgantes tenían unos pedazos de metal que los llevaban todo el tiempo, dentro de los cuales, y aquí es donde viene la mayor emoción que tuvo lugar en esa época, porque la comunidad científica, al abrir esos pedazos de metal, se encontró con que en ellos estaba escrito el texto bíblico más antiguo encontrado hasta la fecha. Un texto bíblico que tiene 2.700 años, escrito con el alfabeto del hebreo antiguo, en donde se encuentra la bendición sacerdotal, lo que en hebreo se llama Birkat Kohanim. Birkat Kohanim es la bendición que los sacerdotes le hacen al pueblo y es la bendición que en el judaísmo también los padres le hacen a sus hijos. Y hasta ese momento, el texto bíblico más antiguo encontrado eran los rollos del mar muerto, que tenían aproximadamente entre 2.000 y 2.100 años de antigüedad. Y a partir de este momento, con el hallazgo de Catefinom, en estas cuevas mortuorias familiares, tenemos el texto bíblico más antiguo jamás encontrado, que tiene nada más y nada menos que 2.600 años, la bendición sacerdotal. La distancia que hay entre el valle de Inom, aquí abajo, el valle del infierno, en el cual acabamos de estar, y Catefinom, donde están las cuevas mortuorias familiares, donde se encontró el texto de la Torah más antiguo hasta la fecha, que tiene 2.600 años, es una distancia muy corta. Es la misma distancia que separa en el tiempo la idolatría del camino correcto. Porque como vimos recién, Menashe, rey de Judá, es el que instaura la idolatría en Jerusalén. Él mismo, como leemos en el texto del Tanaj, trae a su propio hijo para ser sacrificado en las manos ardientes del dios Moloch y su nieto, solo dos generaciones después, llamado Yoshiau, Josías, es el que va a erradicar totalmente los cultos extranjeros del pueblo de Israel. Yoshiau, Josías, va a decretar que solamente se le puede dar culto al único y verdadero dios de Israel, en un solo lugar, que es el lugar en el que Dios escogió, llamado Jerusalén, concretamente el templo de Jerusalén. Y la inscripción encontrada en esos dos pedacitos de plata pequeños, prácticamente minúsculos, son la prueba de que en la época de Yoshiau comenzaron las reformas que transformaron al pueblo de Israel definitivamente en un pueblo monoteísta, que le da culto únicamente al dios de Israel. Sin embargo, como también vimos recién cuando estuvimos en el valle de la Matanza, el valle del infierno, conforme así lo nombra el profeta Jeremías, el destino de Jerusalén ya había sido sellado unas generaciones antes. Debido a la idolatría, debido a los pecados del pueblo de Israel, el pueblo va a ser castigado, Jerusalén va a ser destruida y el pueblo va a ser exiliado en Babilonia.